Sofía Petru despejó las dudas sobre un embarazo, se creció la familia presidencial, la hija del presidente Gustavo Petru envió contundente mensaje por medio de sus redes sociales. Sofía Petru Alcocer, la hija mayor del matrimonio de Gustavo Petru y la primera dama Verónica Alcocer, se ha destacado por hablar sin tapujos, convirtiéndose en una de las caras visibles del círculo familiar del gobernante de los colombianos. La joven, de 22 de años de edad, tuvo un rol protagónico en la campaña de Petru hacia la casa de Nariño y en su posesión como jefe de estado, simpatizantes y opositores reconocen su elocuencia y profundidad cuando se trata de sentar su opinión sobre cualquier tema. Sofía lleva la política en la sangre, pero no le quita el sueño llegar a ocupar un cargo público y prefiere mantenerse al margen de las polémicas que giran en torno a su familia. Sin embargo, con frecuencias víctima de críticas, recientemente se volvió tendencia luego de que una internauta intentara burlarse de ella al compararla con el exjugador de fútbol René Guita, asegurando que estaba en estado de gestación. La hija del jefe de estado no dudó en utilizar sus redes sociales para contestar a la arremetida y desmentir cualquier rumor sobre un posible embarazo. Buenos días, no estoy embarazada, pero sí me gustaría ser René Guita, grande, fueron las declaraciones de Sofía Petru, acompañadas de una imagen de la joven mientras guiñaba el ojo, como si fuera poco, en un tono satírico, se escribió un tuit en el que se lee, felicitaciones a Sofía Petru por su embarazo, crece la familia Petru, la familia del cambio, la familia más unida y ejemplar de Colombia, jajaja, sorry, no aguanté, me tocó. Lo cierto es que a pesar de los malos comentarios que pueda llegar a recibir, Sofía Petru sigue enfocada en cada uno de sus proyectos y por ende, este tipo de situaciones las termina respondiendo con un toque de gracia, siendo una muestra clara de que no se deja afectar por las mismas. Pues, no es la primera vez en que la hija del presidente es comparada con el exfutbolista, René Guita, Sofía Petru y sus interacciones en redes sociales. La hija del presidente de Colombia, Gustavo Petru, Sofía Petru, ha dado de que hablar en más de una ocasión ocasiones por sus posiciones políticas, religiosas y sexuales que con frecuencia comparten sus redes sociales en las que se muestra activa. Por estos días, Sofía se encuentra en Brasil en medio de un intercambio en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, USP, según la agencia EFE, mientras que adelanta sus estudios en ciencias políticas en Francia y aprovechó para mostrar un video con tijeras en mano para hacer un pequeño cambio de look. Lo de cortarme el pelo, yo misma fue de lejos una mala idea, porque terminó cortándose los crespos más en la parte delantera y se trasquiló, señalando que fue desacierto. Aunque la joven forma parte de la familia presidencial y ha sido blanco de críticas, lo cierto es que se ha caracterizado por su sencillez a la hora de mostrarse frente a las cámaras al igual que por la sinceridad a la hora de referirse a temas propios que suceden en el país y en el mundo, robándose la admiración de varios de sus seguidores. En sus apariciones digitales, defiende su lado feminista y progresista, de hecho en días pasados compartió un corto clip interpretando la canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, que dedicó a Diana, Valentina, Valeria, Kundri, Luzmery, Dayana y todas las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia. Ni una menos, fueron las declaraciones que agregó Sofía a su video.